La pasión felina en la fiesta grande no solo invadió el nuevo Hidalgo, sino también a los integrantes del plan, que nos cuentan cómo viven el ver a su equipo cada vez más cerca del campeonato. Ahí no era Pachuca, era Nuevo León totalmente, y pues para nosotros es un gusto total ver la invasión felina totalmente repleta, ahí invadiendo el huracán totalmente, y nosotros bien contentos y pues obviamente con el 1-0 que nos trajimos, pues más contentos aún. Hemos vivido lo que ha sufrido Tigres en todo este tiempo, que hemos dejado de ser campeones, pero realmente nos hacen vivir en la cancha y eso es lo que importa. Vamos a ser campeones, yo estoy bien seguro que vamos a ser campeones. Y no es de extrañarse que los hermanos Alcalá sean Tigres, pues prácticamente fueron bautizados con el triunfo felino. No, mi papá era Tigre y desde chiquito a mí me tocó ir al campeonato. Ah, sí, ¿viste a los Tigres campeones entonces? Sí, yo sí los vi campeones, en el estadio ahí lo viví. Ahora, este sentimiento se mezcla con su otro gran amor, la música, al colaborar con los Libres y Locos. Por medio de Twitter, con la gente de Libres y Locos, y ellos nos contactaron para ver si podíamos trabajar exactamente esa rola. Nos invitaron al clásico, fuimos ahí y vivimos totalmente el clásico como Libre y Loco, exactamente, como Libres y Locos, y vimos que es otro mundo aparte. La canción trata, haz de cuenta, de toda la carrera de Tigres después del descenso, ¿verdad? Que nos han, hemos descendido, hemos perdido dos finales, y como quiera, seguimos siendo Tigres. La piel nunca se nos va a quitar. Pero el corito, ¿quieres escuchar el corito? Vamos Tigres, te quiero ver, campeón, otra vez. Vamos Tigres, te quiero ver, campeón, otra vez. La nueva versión de este himno se estrenará el domingo en el Juego de Vuelta del Universitario, y esperan también compartirla en el Festival Azteca de la Arena Monterrey, este 6 de diciembre, donde nos llenen una gran sorpresa. Estamos haciendo la canción para el concierto azteca. Orgullosos de su camiseta, el plan deja una invitación pendiente que depende del equipo de sus amores. Qué bueno invitar a los Libres y Locos ahí al concierto del Festival Azteca para tocar la canción. Johanna Peña, Azteca del Puerto. ¡Gracias!